Es un escándalo, y lo sabemos todos. El candidato a vicepresidente de Macri decía lo mismo que yo, decía exactamente lo mismo que yo. Decía que había detenciones arbitrarias, él lo fue a visitar debido a la cárcel. ¿Por qué cuando lo digo yo estoy en defensa de alguien? Cualquier hombre de bien que vea cómo ha funcionado la justicia y cómo se han generado detenciones en este último tiempo, hace lo mismo que yo, Joaquín, no tenga duda. Gracias.